Gracias, presidente. La explicación de la presidenta de la comisión ha sido extraordinariamente puntual. Todo lo que dijo es cierto, el problema es que termina en una disyuntiva. ¿Qué le va a notificar al juzgado? ¿Qué es lo que quiere hacer? Nos dice, estoy notificando solamente. Muy bien, pero ¿qué le va a notificar si el trámite no ha concluido? Eso se lo va a decir el juzgado. ¿Y por qué no ha concluido? Porque el dictamen no ha sido presentado al pleno. ¿Y por qué se tiene que presentar al pleno? Porque lo dice el reglamento, el reglamentillo y la lógica más absoluta y la tradición parlamentaria. Nos guste o no, siempre, todo dictamen, una vez que se reúne la mayoría de las firmas, en el sentido que fuera el reglamento y el reglamentillo, dicen, se debe inscribir al orden del día. Entonces, ¿qué es lo que estamos informando? Si el trámite no se ha concluido hasta que no se lleve a cabo la sesión donde el dictamen sea conocido por el pleno y decida el pleno, sólo el pleno, si ratifica lo que dispuso la comisión o lo modifica. Yo veo aquí un gran interés por cumplir, un gran interés por dejar salvado el tema del juzgado, pero es el camino incorrecto. Tiene que terminar en un trámite donde la voluntad de los legisladores se exprese después del debate y digan sí o no. Mientras tanto, lo que le estamos notificando es un trámite incompleto y el juzgado nos lo va a decir y no nos molestemos luego con el Poder Judicial. Esta es una decisión de nosotros.